Hola, hoy en Sonido Cámara de Acción vamos a ver el exposímetro Seconic L858DU. Las principales características de este exposímetro son su pantalla táctil de gran tamaño, lo que va a facilitar la visualización y el manejo. Además, hace lecturas de luz continua, luces de flash, flashes HSS y análisis de duración de los flash. Recuerden que para facilitar el funcionamiento del exposímetro debemos tocar directamente sobre los íconos que queremos usar y para cambiar los valores tocamos las flechas hacia abajo o hacia arriba o podemos deslizar el dedo en la dirección que queremos cambiar esos valores, hacia arriba o hacia abajo. Las principales funciones y piezas de este exposímetro son una lumiesfera retráctil, la cual podemos manipular con este anillo, la cabeza superior girada hasta 270 grados, una pantalla táctil, el botón de encendido y apagado, un visor con ajuste de dioptría, el lente de este visor con su protector, botón de menú, botón de memoria, el obturador para hacer lectura, la salida para el cable sincro con un protector de caucho y la entrada USB con el protector de caucho y una correa para transporte con mayor seguridad. El exposímetro nos permite hacer dos tipos de medición, por luz incidental con la lumiesfera, para este tipo de medición la tendremos que sacar, nos aseguramos de poner el ícono en luz incidental, apuntamos a la luz que queremos hacer la medición y oprimimos el obturador, el resultado aparecerá en la pantalla táctil. El otro tipo de medición es por luz reflejada, nos aseguramos de quitar el protector del lente, guardar la lumiesfera y cambiar el modo a reflejada, ubicamos la zona donde queremos hacer la medición y oprimimos. La lectura aparecerá en ambos sitios, en el visor y en la pantalla táctil. En la esquina superior izquierda de la pantalla táctil vamos a encontrar un ícono, cuando lo toquemos van a desplegar todos los modos de medición que tiene el exposímetro. En la columna izquierda vamos a encontrar los modos para luz continua, en la columna central los modos para flash y en la columna derecha los modos de mediciones con cámaras de alta sincronización. En el ícono de la parte superior izquierda de la pantalla, cuando lo toquemos, se van a desplegar todos los modos de medición que tiene este exposímetro. En la columna izquierda vamos a ver todos los modos de exposición que tiene para luz continua o luz natural. En la columna central los modos de medición para luces de flash. En la columna derecha los modos de medición para cámaras de sincronización de alta velocidad. Este exposímetro nos da la posibilidad de aumentar o disminuir valores de compensación de luz. Eso lo podemos hacer en este menú de una herramienta y escribimos la cantidad de pasos de compensación que queremos él nos haga. Oprimimos ok. Una vez hagamos este proceso el valor aparecerá en la parte superior de la pantalla. Eso indicará que el exposímetro hará evaluaciones por encima de la exposición normal un paso o si tiene el ícono negativo hará mediciones por debajo un paso de la exposición normal. Estos son los modos y el funcionamiento de este exposímetro para poder hacer mediciones cinematográficas. Los invitamos a seguir viendo sonido cámara acción el playlist del centro de medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.